¡Suscríbete al canal! 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 ellos sacaron esta cuenta 2 millones 340 mil esos son los votos que quieren recuperar no van a recuperar 2 millones 340 mil por ejemplo ellos perdieron 650 mil votos sólo en el conurbano bonaerense donde ellos eran amos y señores ahora de perder un millón perdieron 111 mil en lomas de mora 104.000 en quilmes 229.000 en la matanza 111.000 en merlo y 92.000 en moreno los que perdieron no los recuperan pero además esos que no votaron ayudan a los otros es decir no lo voté si te cagaron entendés yo espero que sí viste pero que se igualó que lo que venga sea lo que sea va a ser mejor que esto eduardo porque además no estamos sacándolo alberto estamos sacando a los chorros que tiene alberto alrededor y que lo llevan a castigar a la gente vamos a ver yo tengo muchas esperanzas en que la gente sea vive yo quiero un país con ciudadanos no quiero un país con con esclavos yo creo que además nunca fue yo viví otro país eduardo este país tenía gente humilde digna que valía el voto igual que el tuyo y ahora han convertido rebaños de votantes donde el ser humano existe el otro día me contaban una persona vio unos cartoneros en la calle y le pregunto a qué potas te solamente es curioso no y votamos a mi ley el cartonero es porque votaste a mi ley y porque yo ya estoy cansado esto de andar con el carro viste tirando el carro y poniéndole acá este los cartones y que yo yo quiero salir de esto no quiero trabajar de otra cosa no de esto digno como los que él ve atrás del carro no pero ya es un síntoma pero claro es un síntoma pasó a mí te digo dónde y cómo se llama el pibe y walter walter vive en francia porque cerca de donde yo vivía en una casa de inquilinato que hay sobre la avenida centenario una cuadra antes de tonkings o tengo que ir a llevarle cosas subo con el auto un domingo a la mañana pavi viste con los cartones barranca arriba si ese es claro arranca arriba todos los autos lo puteaban porque iba lento muy lento lento pues está ganando la vida y me bajé y trabó el carro y me bajé y nos dimos un abrazo que necesita lo que vos puedas por igual a quien vas a votar a estos seguro no es propaganda a estos hijos de puta no los quiero ver más los votaste alguna vez no no mi cuñado pero nadie lo va a votar de nuevo mirá donde nos llevaron donde estamos y si y en la realidad que uno a veces cree que adelante del carro va un caballo un ser humano y los seres humanos sufren el frío igual que nosotros el hambre igual que nosotros las necesidades igual que nosotros pero el kirchnerismo creía que tenía ese voto cautivo porque son los almacigos de pobres vos viste que cuando se crían pollos nadie se encariña con un pollo un loro enseñas a hablar un pollo no pero el pollo puede ser igual que un loro de gracioso pero como los cría para consumo ellos crían gente para consumo para votos entonces no se encariñan nunca y te dicen tener 20 hijos pues son 20 monedos calculan multiplican los votos bueno de la misma manera que hicieron que cada vacuna era un voto claro y como traían millones de vacunas millones de personas lo iban a votar pero y la gente no votó de esa manera pero aún con la vacuna en el brazo votaron de otra manera y cuando se vacunaron ellos me vacuno yo y que claro la gente digo bueno y qué que te rompo el culo en la bolsa claro claro la relés es hiciste la fiesta de cumpleaños y bueno bancatela para la mente entonces si querés comer duranos bancate la pelusa entonces antes era la graciosa majestad junta millones de dólares y todos le hacen empleo hoy le dicen majestad devuelva la guita un día pasó la revolución de mayo un día pasó la revolución francesa un día el pueblo se da cuenta que lo están cagando eduardo y esto pasaba con pasaba con la festichola de maría antonieta igual 15 bueno vos sabés que en la festichola de maría antonieta esposa que las pelucas no eran no eran blancas no no desde era le ponía le ponía talco me pareció y dicen cuentan libros importantes de la historia cuentan que toda la realeza no se bañaba jamás era muy sucio mirada le caminaban los piojos por la frente a maría antonieta del del pelo graso y la peluca arriba y que la peluca tenía insecticida para matar a los piojos fiesta de versalles y fíjate en algunos cuadros de la época están con una con un palito con una manito de de marfil viste que siempre tienen un palito con una manito era para rascarse los piojos adentro el pelo eso pasaba sí luis 14 yo dije al 15 no no luis 14 bueno luis 14 y los famosos bailes de versalles de maría antonieta para hacer bailes de maría antonieta entonces el pueblo se moría de hambre después tiraban toda la basura a una alcantarilla y la gente iba a comer mal el igual que ahora iban a comer de la basura y un día se cansaron y dijeron por hacer una vaca comprar una guillotina dale y con que la usamos y con esto acá no hay más guillotina pero hay una urna entonces hay que hacer caer el voto como la guillotina total y cortarle le cortaron la cabeza a todos a maría antonieta toda luis 14 a todos a los ministros y a los que iban a la fiesta a la corte a la corte con la corte bueno no no hoy no el único que sea la muerte es aníbal a la nata la única guillotina que existe en democracia es el voto la urna la hornita el voto fácil yo creo que a la gente hay que decirle agarre todo claro todo lo que nos sacaron nos tiene que devolver nadie te regala nada acá todo es tuyo porque sos el estado así que que lo comprenda bueno eduardo bueno querido de este discurso reaccionario de que nos vamos nos vamos a empezar el programa hoy es lunes me encuesta enganchar y vos con el teléfono no 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 porque me quedé pensando en luis 16 no luis 16 era luis 16 y maría antonio y 15 que pasó lo que sea más famoso pero luis 16 desbarrancó se lo contestamos mañana bueno alberto bueno por eso alberto la 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 corte de alberto desbarrancó ya hizo todo demasiado bueno fabiola y maría antonieta bueno con su corte de peinadores vestuadita que vergüenza el del botox y todo eso esta chica sabe que el día de mañana va a tener que salir a la calle a hacer las compras cuando vuelva la vida porque yo pensaba en la cama no me levanté de lunes y otra chica un día se va a separar por razones de la vida o porque alberto ya es muy grande se va a morir alberto como voy a morir yo y la chica va a quedar sola porque es muy joven y va a tener que reiniciar otra vida y cuando vaya a un picnic o algo de eso en la vida normal que hacemos todos le van a decir te acordás como tenía 27 alrededor y apantallaba mirá acá carlitos burguenio me dice que nos está escuchando un abrazo muy grande carlitos burguenio en la hora se ubica no claro obviamente gran gran periodista económico claro era luis 16 tal cual como habíamos dicho el luis el luis 14 era el abuelo el que construyó versalles luis 14 era el rey sol el más famoso de luis 14 y el 16 era el pibe mantenido el playboy el tarado este sí que tuvo que ir a comprar aspirinas este le rebaron el valero vos sabés que fue muy significativo eso de la pero ojo acá se confunde la revolución de mayo con la revolución francesa y el cordobazo con el mayo francés si vos vas a la historia no tuvieron nada que ver totalmente totalmente filosofía en instantes anuncio el presidente viste que hay una noticia todos los días sí sí yo la pongo primero porque me hace media hora de programa cómico y me divierte mucho y yo le voy contestando encima y a usted que va a escuchar el anuncio del presidente usted agarre todo lo que le diga el presidente agarre 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 mucho agarre todo lo que pueda porque todo es suyo acuérdense que cristina se ha llevado algunas cosas pues castigue sí chau chau auspicio este pase colchones gani irresistiblemente cómodos